Inicia programa de autoempleo para internas del Cerezo Femenil en Chihuahua. Exige CNDH implementar medidas cautelares para periodistas amenazados en Baja California. Cese al fuego de las Fuerzas Armadas en Colombia lleva un 99.9%. Entrésele a la información Derecho Humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento los detalles de la información. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, pusieron en marcha el programa de autoempleo para mujeres que se encuentran en el Cerezo Femenil Nº 1, quienes graduarán anteojos que serán donados a grupos vulnerables. El objetivo de este programa fue aumentar el desarrollo personal y laboral de las internas, así como ofrecer oportunidad de un trabajo formal, apoyo económico a través de una beca y facilitar la reinserción social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México solicitó al Gobierno de Baja California que implemente medidas cautelares a favor de los directivos, colaboradores e instalaciones del Semanario Z con sede en Tijuana, ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada. El organismo informó que el pasado viernes se envió un oficio al Secretario de Gobierno de Baja California con objeto que dé como un acuerdo con los beneficiarios para garantizar el libre ejercicio de su actividad periodística, ya que no es la primera ocasión en que reciben este tipo de amenazas. Malala Yousafzai, la joven activista pakistaní y promotora del derecho de las niñas a la educación, será desde hoy mensajera de la paz de la ONU. El secretario general, Antonio Guterres, hará el nombramiento oficial esta tarde en una ceremonia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Después del evento, Malala y Guterres conversarán con jóvenes de todo el mundo sobre la educación de las niñas, el tema que guiará el trabajo de la nueva mensajera de la paz. El Gobierno colombiano, junto a las organizaciones de las Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, expondrán este lunes un balance del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo adoptado por las partes negociadoras en La Habana. El representante del grupo insurgente, Marco Calarcá, indicó que las partes cumplieron totalmente con los protocolos pactados y que hasta el momento se ha cumplido en un 99.9% el compromiso adquirido por las partes. La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió hoy a los estados europeos suspender temporalmente las transferencias de solicitantes de asilo a Hungría bajo la Convención de Dublín. Ese instrumento de la Unión Europea determina qué estado es responsable de procesar las solicitudes de asilo. Hungría implementó a fines de marzo una serie de medidas de emergencia a sus leyes de asilo, según las cuales los nuevos solicitantes deben permanecer detenidos en instalaciones precarias mientras las autoridades dan respuesta a su petición. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Hasta luego.